Fíjense lo que ocurrió. Eric Prince es el dueño de Blackwater. Blackwater es una empresa militar privada. Es una suerte de ejército privado, de mercenarios, de profesionales de la guerra. Eric Prince hace un trabajo fino, profesional. Cobra mucho dinero. Bien lo vale. Eric Prince acaba de decir, y yo lo he confirmado, en un programa llamado Off-Leash, o sea algo así como sin correa o sin cadena, estén atentos en Venezuela, porque la espada rápida de la justicia está en camino. Lo he dicho claro en inglés. Estén atentos en Venezuela. La espada rápida de la justicia está en camino. Al parecer el grupo de piratas cibernéticos pro-libertarios, que funciona globalmente Anonymous, ha logrado penetrar, hackear en algunas cuentas bancarias de ladrones del chavismo, incluso quizá de familiares de Maduro, y hacerse de un considerable dinero. Esta gente de Anonymous estaría negociando con Eric Prince. Eric Prince ha sido un militar, por supuesto, ¿no? Fue teniente de navío, miembro del Partido Republicano, y es una obra inteligentísima, muy brillante. Entonces, de momento Eric Prince solamente ha dicho lo siguiente, ¿no? Le ha pedido a Biden, muy educadamente, ¿no? Que suba el precio de la recompensa por Maduro, Cabello y Padrino. Yo había pedido eso también días atrás, aquí mismo, en esta modesta tribuna, ¿no? Eric Prince, el jefe del ejército militar privado Blackwater, ha dicho, si suben la recompensa a 100 millones de dólares por cada uno, 100 millones Maduro, 100 millones Cabello, 100 millones Padrino, ha dicho Eric Prince textualmente, es cuestión de sentarse y esperar a que se haga la magia, a que ocurra la magia. Es decir, que él cree que por 300 millones de dólares, más los estímulos que pudiera recibir el grupo Anonymous, que pueden ser 200 o 300 millones de dólares más, 500 millones de dólares, medio millón de dólares, él aceptaría el encargo de desplegar a su ejército privado de una manera sigilosa, discreta, profesional, yo no sé la manera, yo no soy militar, y de retirar de la foto, de borrar de la foto a estos tres personajes. Quizá incluso capturándolos y trayéndolos aquí, esto sería lo ideal, ¿no? A Estados Unidos, a que rindan cuentas ante la justicia de este país, porque estos tres malandrines del chavismo, estos tres zampones, Maduro, Cabello y Padrino, están acusados por la DEA. Entonces Eric Prince pide eso, 100 millones de dólares, suban la recompensa. También le pide al gobierno de Biden que no afloje. Ya aflojó hace dos años, hace un año, cuando levantaron, suspendieron todas las sanciones contra Venezuela. Entonces ahí está de regreso Chevron, haciendo grandes negocios con Maduro, y Prince le pide a Biden que restituya, que reimponga las sanciones para que le duela al dictador, ¿no? También ha dicho Prince algo que me ha parecido genial. Ha dicho que, según los matemáticos que trabajan para él, porque, ya digo, esta es una empresa militar privada muy seria, Blackboard, y tú la contratas, te van a cobrar centenares de millones, sí, pero lo más probable es que hagan bien el trabajo, ¿no? Es como contratar a ex agentes de la Mossad, e incluso estos son mejores, ¿no? Ha dicho que, según sus matemáticos que estudiaron las actas que exhibió María Corina, que exhibieron María Corina y Edmundo, la probabilidad de que Maduro haya ganado esas elecciones en verdad, limpiamente, después de ver todas esas actas, es de una probabilidad, un chance en 100 millones de probabilidad, con lo cual Prince dice, en tono cáustico, si Maduro ganó las elecciones de verdad, con una probabilidad de una en 100 millones, entonces que se dedique a jugar a la lotería porque va a ser millonario. Esa es la buena noticia. Hay negociaciones con Eric Prince, con Blackboard, que de aquí al día de enero podrían conducir a buen puerto, pero Biden tiene que subir la recompensa. ¿Qué le cuesta a Biden? Ni siquiera lo tiene que anunciar él, ni Kamala, ni Blinken, ni Sullivan. Lo puede anunciar la DEA. La DEA, dadas las circunstancias, eleva la recompensa de 15 millones por Maduro a 100 millones. Lo dice un funcionario menor de la DEA. Y eso activa el plan, pone en marcha el juego. Es cuestión de mover ficha y de hackear al dictador. Pero ya digo, literalmente Eric Prince ha dicho, stay tuned, la espada rápida de la justicia viene en camino. Estén atentos.